Por parte de Apolo, tenemos a uno de los dioses más fuertes de Zain Seiya, el cual fue capaz de acabar con toda la vida del universo, a excepción de Seiya y Atena, sin embargo luego de esto reinicio la realidad del universo, haciendo que Seiya y Atena nunca se conocieran. Su poder va más allá de esto, pues la misma Atena confirma que su poder y el de Seiya no es nada en comparación a Apolo, cabe aclarar que Atena es superior a todos los caballeros dorados y ésta ya se habría enfrentado a otros dioses, como lo son Ares. Sus habilidades serían poder teletransportarse y teletransportar a otros, Apolo no posee un cuerpo físico como tal, los dioses no pueden ser borrados de la existencia, reaccionar a los ataques de Seiya, manipulación de la materia a base del cosmos, resistencia al ser absoluto, ya que se necesita un poder infinitamente más grande para dañar a un dios. Sin embargo, estamos hablando de Zenosama, un ser el cual se caracteriza por su poder destructivo, con dicho poder puede destruir universos con facilidad, incluyendo una línea de tiempo, a la vez es capaz de crear materia, al crear el botón que lo teletransportaría, también pudo borrar a Zamasu, el cual se fusionó con el universo. Y cabe aclarar que Whis también nos menciona, que Zenosama es capaz de destruir todos los universos. Su habilidad más destacable es su borrado existencial, lo cual te reduce a nada. Bien en este combate gana Apolo y ahora diré el por qué, si bien Zenosama ha mostrado un mayor poder destructivo, Apolo ha demostrado mayor velocidad, mayor inteligencia, mejores habilidades y mejores capacidades físicas, sin mencionar que Zenosama no podría borrarlo, y bueno recordemos que Apolo es capaz de reiniciar la realidad de seres multiversales. Bueno hasta aquí este video.